Y hoy hay nuevas imágenes del accidente que sufrió un avión en Filadelfia mientras despegaba. A bordo viajaba casualmente un grupo de rescatistas que habrían ayudado en la evacuación. Así que Nara Rosa se encuentra aquí con nosotros, con las imágenes tomadas por estos propios pasajeros con sus teléfonos móviles. Seguro, pero primero hablemos de estos rescatistas. Ayudaron todos ahí con sus propias manos a que se evacuara el avión. La que no sabemos si ayudó mucho fue esta chica que se hizo el selfie, ¿verdad? Que ha sido criticada, pero esto de las cámaras en los teléfonos nos abre una increíble puerta a un mundo al que no teníamos acceso antes. En efecto, una joven que venía en el vuelo filmó esos dramáticos momentos cuando el piloto del Airbus A320 se ve obligado a abortar el despegue. Luego que un neumático en el tren de aterrizaje estallara. Entonces, les tocó a los pasajeros saltar de la nave a toda velocidad. Es el video que tomó con su celular Hannah Udren, una joven pasajera que viajaba en el vuelo 1702 de US Airways que aterrizó de emergencia en Filadelfia anoche. La joven logró captar esos segundos de pánico donde pensó que moriría, mientras otros 148 pasajeros saltaban por los toboganes hacia el suelo impulsados por la adrenalina. El terror era palpable. Minutos más tarde, Udren se tomó esta foto selfie que luego publicó en las redes sociales y por la que ha sido fuertemente criticada. Muchos no entienden cómo durante semejante emergencia la chica tuvo la sangre fría de hacerse un autorretrato. Anoche, los pasajeros del Airbus A320 llegaron al aeropuerto de Fort Lauderdale contando su odisea. Estábamos saliendo y de repente se cayó el avión y después subió de nuevo, se cayó de nuevo y lo sacaron del avión rápido porque estaba saliendo mucho humo. Xiomara Osuna viajaba con sus dos hijos. Tenía a mi niño al lado de la ventana y al lado de la ventana donde estaba saliendo el humo, pero era una apariencia bien difícil. Esta mujer recuerda que el avión despegó y la cola comenzó a vibrar. En cuestión de segundos, dice, la nariz de la nave golpeó la pista. Entre los pasajeros se encontraba este equipo de bomberos que está de visita en Estados Unidos de Bélgica. Todos ayudaron en las labores de rescate. Y instantáneamente quieres ayudar y emprendes la tarea. Fue mi primera experiencia en este tipo de emergencias, dijo C. Papia Sanz. Algunos viajeros sí sufrieron rasguños y golpes. Dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, pero se espera que todos se recuperen. Un equipo de seguridad del transporte aéreo suspendió el avión en el aire con una grúa. Hoy para investigar las razones por las que estalló el neumático. Sigue con más de América Noticias.